Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del Hoy Porque Quiero. Como siempre, antes de dejarlos con María Luisa y Time Back, invitarlos a lo que hay la próxima semana del Hoy Porque Quiero. La próxima semana viene Nati Hernández, que es una estudiante de composición de letra y música. Ella está, tengo entendido, haciendo un crowdfunding y va a hablar de cómo reinventar la música de tradición. Eso es el martes 14. Y el día jueves 16 vienen los del colaboratorio de Explora. Vienen tres personajes que son Camilo Cantor, María Cecilia Cardona y Camila Aristizábal. Nos van a contar qué es eso del colaboratorio. También recordarles que hoy es aporte voluntario. Pasan dos tarritos, uno con carcas para que ustedes se lleven. Hay unas que yo estaba allá y hay una vieja guardia ahí que trajo una amiga de las primeras que sacamos. Y el otro tarrito es el aporte voluntario con el que se sostiene hoy los afiches, las carcas, todo. Listo, bueno, sin más, dejarlos con Time Back el Arte. Ocurre ahora. Está Jalón, pero también tenemos a María Luisa. Bueno, entonces Time Back. Yo creo que ustedes de pronto, ya que están aquí, es porque de pronto nos ha tocado un poquito ese back que nosotros estamos prometiendo, de alguna manera promoviendo. Se trata que hace unos cinco años aproximadamente a mí me pasó lo que llamaríamos una epifanía. Y decidí dejarlo todo y meterme a estudiar arte, conseguir una beca como fuera, terminé en Inglaterra estudiando, todo cambió. Después de hacer un documental yo dije no. Yo creo que la cosa va por otro lado. Yo trabajé en televisión siete años. Por eso todavía hay veces en la clase, lo reconociendo la gente, me da mucha risa. Resulta que lo que pasó en el documental era sobre órganos tubulares. Y haciendo una entrevista con Juanda de Puerto Candelaria, yo le pedí que me hiciera una canción con cumbia como si va, en vez de nacer en Alemania hubiese nacido en Colombia y hubiera tocado cumbias. Y le dije hacerme una cumbia y así la tocamos con órgano y la terminamos tocando en el órgano de la Veracruz. Yo sentí, yo estaba por otro lado, yo quiero que las cosas sigan viviendo, yo quiero tocar a la gente y por eso terminé en el arte. Y una epifanía pues se puede de alguna manera definir como esa inspiración que de pronto te llega. Que es tan especial ese pensamiento que a veces se cree que fuera divino y en realidad no fuese humano. Pues a mí me pasó eso y terminé dejándolo todo como lo escucho. Y al final después de Inglaterra yo dije, no es que definitivamente el arte libera. Y yo dije, bueno, algo viene por acá. Y eso que les comparto es una conversación que tuve hace poco con Harold, que está aquí, es raro hablar de alguien. Harold y yo estábamos conversando un día caminando por la calle, hablando sobre el proyecto. Yo le pregunté, venía a vos, ¿cómo fue que terminaste haciendo arte? Porque Harold también tiene una historia, al igual que yo trabajábamos en otras cosas. Y él contó una historia en una agencia donde trabajaba. Que él por casualidad hizo un cuestionario y le preguntaba a la gente cómo se proyectaba a cinco años, cómo se vivía en ese momento, cómo se soñaba. Si lo que estaba haciendo en ese momento era lo que se había soñado cuando había sido niño. Y él se dio cuenta que como que el 60% de la gente, o el 70%, bueno, digamos que una cantidad considerable de las personas que estaban trabajando allí, pues no querían estar allí. Le dijo, yo no sé qué están haciendo acá. Y también le dijo, también le pasó una epifanía. Digámoslo que es de otra manera. Entonces empezamos con Time Back. Time Back entonces, de pronto, si ustedes tuvieron la suerte de ir a los ferrocarriles, lo que hicimos en el ferrocarril, lo que empezó a hacer Harold en el ferrocarril. Fue justamente montar un proyecto que partió con una residencia, que Harold fue el artista en residencia. Él estuvo allá más o menos como un año trabajando. Y me acuerdo que yo lo conocí. Estoy buscando un estudio. Estoy trabajando con metales y con oxidaciones. Y como se puede imaginar, uno no puede oxidar metales en un apartamento. Tampoco puede alquilar un estudio cualquiera. Entonces, Harold en esos ires y venires y en buscar una bodega y un lugar donde poder hacer esto y que fuera económico, pues, voilà, encontró el lugar más increíble de todos. Yo creo que el taller de artista que todos nos soñamos, que son los ferrocarriles que hay en este momento en Bello. Y terminó trabajando allí. De pronto llegaba una semana y dije, María, hoy se metió una vaca en el estudio. Sí, una vaca. Es que no, mira, hay unos manes que me están consiguiendo cosas y me ofrecen, un día me ofrecen una mesa que se encuentran por ahí, porque allá hay todo tipo de gente. Del otro día me están ofreciendo una tabla o un metal y yo, ¿qué pasa? Y empezó una dinámica, incluso una economía como en el lugar. Son las que miraba, llegaba el señor que le había vendido a la mesa. Vete, presentame a mi amigo. ¡Ey, Harold, muéstrenle el perro! Él pintó un perro. ¡Ah, qué nota! El caso es que empezó una interacción tal con este asunto de que Harold estaba allí haciendo su trabajo de arte con oxidaciones para no matar a nadie en un apartamento y simplemente hacerle un lugar donde fuera seguro. Empezó un asunto porque es que el lugar es la obra. María, el lugar es la obra. Y yo sí. Pues bueno, Time Bar terminaron haciendo diez instalaciones bellísimas. Este es el trabajo que hace Harold. Él hace oxidaciones controladas. Por eso es que es tan peligroso. Con metales. Metales que pueden ser estas láminas que puede que las compró hace diez minutos y después de un proceso largo termina apareciendo como si esa lata hubiese estado abandonada a 70 años. Miraba quién sabe dónde, cómo parecían, cómo parecen los trenes ahora allá en el ferrocarril, en los talleres del ferrocarril. Y este lugar fue, esto que pasó allá fue muy interesante porque él se lanzó al final y dijo, yo quiero hacer un evento grande, yo quiero exponerlo allá. Yo no quiero poner esto en una galería cualquiera, yo quiero hacerlo allá. Y que la gente, pero es que Harold, la gente no va a estar allá. No, pues que tal lado del metro, no sé qué, tan, tan. Y este hombre es muy hábil, trabajó en agencias mucho tiempo, conocen gente. Y terminó montando un evento tal, que fueron a un lugar que se los juro, muy poquita gente de pronto aquí había ido antes de que pasara Time Back. Y terminaron yendo aproximadamente más de dos mil personas. Fue un evento que estuvo abierto toda la semana, una semana entera. Y fuera de eso se le unieron un montón de amigos. Yo me le uní con un trabajo en Instagram. Se le unieron también músicos. Se le unieron también otras personas del MAM que tienen proyectos de video experimental. Todo completamente gratis, abierto al público una semana. Increíble. Y bueno, las instalaciones que ya de pronto algunos conocieron. Este es el artista. No estaba cuadrado. Y como el tema de Harold es el tiempo. Harold. No me he cambiado de ese día. No me he cambiado de ese día. Todavía viven al perro carriera. No, 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 no. Pero parece así, parece así. A mí me encanta esta foto. Esta grama bien. Miren esta mancha. ¿Vos cuánto me dice? No sé. Lo que creo o lo así de ti. Lo que dice la señora que también lo creo. Bueno, 70, que no creo. Entonces esta mancha de tener unos 75 de alto, unos 80. O sea, la producción para hacer esto, el amor que le metió Harold para hacer esto, la acogida que tuvo, el nombre, porque él, bueno, igual, el nombre es muy bonito porque él trabaja con el tiempo, ¿no? Y la reflexión que él hace con estos metales, el tiempo, que a veces lo habitamos, a veces no lo habitamos, que cuando queremos entrar en el bag estamos y cuando no, la mayoría del tiempo estamos, del tiempo estamos, desconectados, como ven, piloto automático. Justamente cuando uno está conectado es cuando de pronto lo empieza a habitar. Y es que se mete de pronto en la bolsa o en otra. Y resulta que pues dos mil personas aproximadamente cayeron en la bolsa esta vez y se fueron a un lugar donde nunca se imaginaron que se iban a encontrar una cosa diferente a trenes que de pronto están derrubidos. Pero lo más bonito que ocurrió ahí, yo que soy amante del patrimonio, es que de pronto uno ha estado a las nueve de la noche escuchando música en este lugar que decíamos, se nos va a caer el techo. Y de pronto empezaron a preguntarse, ¿por este lugar por qué está así? Este lugar como es de bonito, este lugar por qué está así, este lugar por qué está así, qué notas, que debería haber cosas más, más seguido acá, debería ocurrir algo parecido de pronto más seguido y bueno, eso quedó sonado, ¿no? La primera invitación tuvo a comienzo, este, a pesar de que se veía muy caído, tuvo, pues, Jaro fue ya, tuvo un montón de adecuaciones para que de pronto no fuera tan inseguro pasar por ahí. ¿Qué es eso eso? Eso fue otro día con la misma camisa. Puedes decir que eso es como, ay, sí, entonces tiene una ropa para no botar el tiempo pensando en eso. No, pero la más linda, está bien, qué pena. La más linda, sinceramente, o sea, igual el espacio es tan grande porque ese señor no tiene como cuánto, 60 metros cuadrados, como, 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 como 60 mil metros cuadrados, cerca de 12 bodegas muy, muy, muy grandes, y unos predios que están alrededor de la bodega, pero los talleres de la bodega. Y eso durante el día es habitado por cualquiera, lo que me contabas es que hoy entré al estudio y había una vaca en la mitad del estudio, y él ponía en Instagram una vaca ahí. Sí, ese lugar era abandonado, abandonado, ya lo había, ya se habían llevado todo de valor que se podían llevar, habitado por ladrones, por personas, por habitantes, también así como sin tiempo, pues, no sabía dónde estaban, quiénes eran, por qué estaban ahí. Yo me acuerdo que yo también estaba buscando estudios por esa época, yo trabajo con papeles, entonces él me decía, no, pero es que María, es que una mujer allá, que allá entra cualquiera, eso es lo que les digo, una confluencia muy extraña. La cosa que a mí más me impresiona es que este espacio lleva más de 50 años abandonado y Medellín, es gracias al tren, nosotros somos una estación de tren grande, que también por todo lo que pasó con la violencia en el país, desde los 30, empezaba a llegar la gente desesperada, llegaban al tren, se quedaban a Medellín, nosotros somos una estación de tren grande y nuestra memoria se está pudriendo en Medellín. Y a Medellín, por supuesto, está esperando que se pudra, porque quiere que los predios sean muy chéreos para hacer edificios y cosas. ¿Quieres poder darle un tipcito sobre eso? La particularidad del ferrocarril no fue gratis. Después de la guerra de los mil días, Antioquia queda muy, muy... ¿Aporreada? No, es de las regiones menos apurriadas por las montañas, porque realmente la guerra no alcanza a afectar de igual manera que otras regiones. La estación de trenes que había acá y de ahí el ferrocarril, los rieles, son de los menos afectados y ahí empieza como verdadero un desarrollo en avance frente a otras regiones con respecto al ferrocarril. Entonces, es significativo el espacio del cual estábamos habitando, porque los ferrocarriles pretenden ser desarrollo en todas las regiones, pero en Antioquia en particular tiene un gran protagonismo en todas las circunstancias. No, en Antioquia fue muy importante el ferrocarril. Fue muy, muy importante. Bueno, esas son algunas fotos, las obras de Pai. Realmente, lo más lindo es cómo se contraste a lo que está dando el tiempo, un lugar que está en una situación paradójica. Debería ser de pronto un museo de lo que es la historia de Medellín. No sé, de aquí la han dado como una idea, pero digamos, si les digo, si es tan importante. Entonces, imagínense el tamaño que dicen, también en los cuadrados, todos los trenes que se estaban entonces reparando allá, porque eso era como decir el garaje, pues, donde llegaban allá dañados, allá los arreglaban, ahí los huecos por debajo, ahí con una locomotora que salen un montón de fotos de estudiantes de fotografía. Y bueno, una de las piezas que estaban bellísimas reflexionando sobre el tiempo en un espacio que definitivamente, con solo poner un pie allá, el tiempo, como dice Heidegger, cuando habla sobre la ruina, es el tiempo en sí, es el tiempo encarnado. Por eso es que nos duele tanto la ruina, porque ver el tiempo. A mí personalmente me fascinaba en cuál instalación. Había un juego, un poco, en ese momento, que había unas instalaciones que eran evidentes, que eran obras, o que era intención que la gente las apreciara como obras, y había otras que estaban como mezcladas en el espacio, entonces la gente también, era como una excusa para que realmente habitara lo que era un patrimonio, lo que era la historia, lo que era el tiempo en sí mismo, y se encontraba con lo que podrían ser obras o no, y ahí aparecían pues todo tipo de reflexiones. Entonces, ¿este clavo también es obra, o esta estiva también es obra, o esta pared? Y realmente era una intención, pues, el espacio en sí era una obra que había que habitarla. No, el espacio era la obra. Era para habitarla. Está bien en él. Dentro de las dinámicas del arte contemporáneo que tiene como estos asuntos extendidos, expandidos, el objeto encontrados, no sé si se le voy a hablar de eso, digamos que es como la transmutación de los metales de la alquimia, ¿no? Entonces resulta que un objeto cualquiera que de pronto no tiene de pronto muchísima importancia, transmuta y se convierte en un objeto de arte. Entonces, bueno, eso lo podemos, eso es real ahora, encontrarse objetos que están ahí, y sabrá Dios por qué, cuánto tiempo llevan ahí, no sé, pero cargan un montón de memoria, el objeto que carga memoria, el receptor de memoria. Y de pronto eso lo acomodaron ustedes, ¿no? Sí. Entonces, pero este es el ejemplo. Y la que más me gusta a mí, que son estos temas, hay un problema que se den bien. Esa, incluso ese mueble hace parte de la misma obra de las temas. Bueno, no sé. Sí, es una... Si quieres, antes de pasar a esto, yo le doy una reflexión aquí. Oye, ese objeto hace parte... De cierta manera, el proyecto de residencia fueron cerca de ocho meses en ese espacio en abandono. Entonces yo, digamos, la gente se pregunta, incluso una vez me llegó un comentario en una mesa, me llegó la historia, es que mira, me contaron la historia de un tipo que vivía en el ferrocarril, vivía un artista que se quedó allá, y yo estaba a la mesa sentado, y yo decía, ¿cómo así? Porque la gente cree que de verdad no fui a vivir allá, ¿cierto? Sí, porque uno lo habita, que es un proceso de residencia, es un proyecto de investigación que va creando sobre la obra. Y no la gente cree que de verdad no me bañaba, sino que estaba poniendo en todo... Y la misma camisa no me hace. Me dejan evidencia. Pero lo que sí convierte el espacio es que, digamos, el orden temporal, la temporalidad, se cambia. Y ahora uno realmente empieza a convertirse en un elemento más que queda como un destiempo por estar habitando un lugar en la circunstancia de la que está. Y los muebles, algunos elementos que da uno en los signos, como que el hombre lo había habitado, porque digamos que es un lugar masivo, es un lugar donde el humano lo dejó, pero una silla es un sitio como que ve, y esto conserva esa humanidad. Entonces, en ese proceso de desarrollo de muebles, de diferentes elementos, terminaron convirtiéndose como con ellos. Les sentí una familiaridad muy extraña después de tantos meses, y fue con ellos mismos que empecé a ubicarlos, a dejarlos en diferentes lugares del espacio. Prácticamente no era como una decoración estética, como de casa, no. Era más como una apropiación familiar, como que hoy voy a visitar el mueble que está en tal sitio, y voy a moverlo hacia donde entra el lugar, y hoy de repente este no debería estar acá, siempre debería cambiar otro sitio. Y era como un silencio constante. Y eso permitió que se crearan ese tipo de obras, que ella, por ejemplo, que estaba hecha de puertas que estaban abandonadas casi en todo el espacio, y era muy extraña porque se llevaban los ladrones o las personas que se llevaban cosas, lo que para ellas era valioso, y esto evidentemente no era valioso. Pero a mí era significativo porque todo estaba sin puertas, pero las puertas las dejaban. Llevaban todo, tomaban las puertas y las puertas no funcionan. Entonces como unas muestras del hombre evitando el espacio. Y digamos, ¿por qué presentamos tanto este momento de esta exposición? Porque digamos que ahí nace un concepto que es desde donde Timeback empieza a subir un proyecto. La obra termina siendo una excusa, incluso para un público que de repente no tiene una relación muy directa con el arte contemporáneo, que era el público masivo que asistió. Tiene un gusto, pero evidentemente no ha tenido como unas herramientas para poder trabajarlo de igual manera que en otros circuitos. Entonces la obra era como una excusa, no se sabía qué era obra y qué no, el espacio mismo era un lugar. Entonces ahí sí, empezamos a dialogar con lo que era el arte que ocurre cuando había ese diálogo en conversación entre la obra, el espacio, el público y el artista. Y es ahí cuando nace ese concepto del arte que ocurre ahora, ocurría en ese momento, en un destiempo para nosotros. Habitaba en el Bach, que era como parte, o sea, lo del Bach era, lo de las bolsas es, bueno, tomado como las reflexiones de Time, y es este asunto de habitar el tiempo. El tiempo se te puede volver infinito si decías habitar. Sí, además que la temporalidad cambió mucho, fue la manera como vimos ahora, el orden temporal. Cambió mucho por la inmediatez, por la tecnología y por lo demás, entonces eso es una parte de la reflexión. Entonces, este momento que Maristán, que fabulosamente presentó, hace parte del inicio de lo que es el arte que ocurre ahora, más que el Time Back, el Time Back quizás era el nombre de la exposición en un principio, que nunca pensamos que se fuera a convertir en una marca que permitiera desarrollar un proyecto cultural. Era el nombre de una exposición, como decía, de unas instalaciones de arte habitadas en un destiempo. Pero el arte que ocurre ahora sí sale después de esa exposición, como en esa reflexión del público, cómo habitó el lugar y cómo se quedaba en la exposición. ¿Por qué se quedaba en el espacio? Sí, pues con el mito del Hermitaya, ¿no? Ah, sí. Vamos a volver ahorita al apartamento allá. Pero es culpa de Vice. Bueno, ya después, en noviembre del año pasado, eso fue en el 2014, Time Back decide tomarse otro espacio, también con algunas características parecidas, pues, digámoslo de alguna manera con el de ferrocarril, un lugar, digamos así, inesperado para encontrarse con arte, un lugar inesperado para encontrarse con propuestas culturales, un lugar al que normalmente, pues, no tiene acceso el público general, como es una bodega abandonada industrial, en este caso. Entonces, aparece Time Back 24, aquí ya entonces no es solamente un artista, sino que también ya hay un curador, y este curador convoca a 10 artistas. Estos 10 artistas aceptan, están en el proyecto, lo cual es un voto de confianza muy importante para el proyecto. Y bueno, este es el cartel, y lo más interesante es que, bueno, era un asunto ya, bueno, entonces lo vamos a hacer con el tiempo, aquí vamos a hacer 24 horas de más. 24 horas, donde la gente tiene la posibilidad de entrar, pero para poder ingresar, se tiene que inscribir, entonces se le está empezando como a exigir de alguna manera, como al público, y aceptan, y fueron más de 2.500 personas a este evento en 24 horas. Increíble. Y bueno, este es el cartel, Víctor Garcés, que es una artista, ya digamos que ya en ese momento de trayectoria media, él es de acá, Harold otra vez, Sara Herrera, que es conocida, de pronto se han visto esos gatos preciosos que hay, de pronto ustedes pasan debajo de un puente y vienen un gato como de oro, Gabriel Mario Vélez, Múrica Rubiano, Andrés Echavarría, El Cuerpo Habla, que es un colectivo de performance, que va a tratar de tener el sonido de ruptura del Cifo España. Es claro decir lo que dices, que se realmente depositan un voto de confianza en el proyecto, y eso es importante decirlo, porque digamos que esos artistas, por ejemplo, Víctor Garcés presentó este proyecto, una semana antes de presentar su exposición en el MAM, en la sala de programa C, son artistas con cierto recorrido, que tienen una acción muy responsable en el hacer arte, y dicen, no, venga, me interesa lo que están haciendo, y quiero participar, y eso fue valioso para que Cangas pudiera crecer. Y Sara también es conocida, y ella estuvo también en el 2014, ¿qué es lo que pasa? Llega la beca de creación. Llega la beca de creación, y estuvo con una exposición bellísima, la galería de la oficina. Un trabajo muy hermoso. Bueno, el cuerpo habla, ya lo hablaba en el marzo. El cuerpo habla es muy... Bueno, por ejemplo, esta es una de las piezas que presentó Víctor. Víctor trabaja con esos objetos encontrados, cambiando dinámicas, armando una especie como de esculturas juguetonas, el trabajo, la memoria de los objetos, y sobre todo con ese espacio cotidiano. La infancia, la casa, es un tema recurrente, y también comienza a su parte que los objetos solamente tienen un uso. Él le invita a pensar, bueno, pero es que no solamente nacimos con una sola misión. ¿Qué pasa si, entonces, por ejemplo, el esquema tiene una obra muy famosa que se llama La insoportable línea recta? La repugnante. La repugnante. Yo la cambié ya, bueno, por la insoportable. La repugnante línea recta, y es que le incinera una sillita, un butaquito, pero lo más hermoso es que este butaquito conserva su forma, y este butaquito ya no es para aceptar, sino que se convierte en un lápiz. Se convierte en instrumento para pintar, para dibujar. Tiene otra misión, tiene otra posibilidad, y a pesar de eso, tiene la memoria. Y cuando vemos un butaco, cuando vemos una mesa, vemos inevitablemente un cuerpo humano, que también lo habitó. Este es el trabajo de Víctor. Como ustedes dicen, desde Sara Herrera, esta instalación, si ustedes van a esta bodega que queda en Las Vegas, todavía está. Esta instalación es un poquito legítima. Esta es la columna incinerada de Víctor, es como una visión general de lo que fue la exposición. Este era el, digamos que el andamiaje, lo que tenía listo para el escenario, el cuerpo habla, que se dio una down performance, y luego una, pues nos puedas contar de esa noche. De ahí, digamos que empieza lo que se convirtió, es como una, aquí hubo algo muy interesante, que digamos que el espacio, el ferrocarril, tiene una magia, el espacio mismo, ¿no es cierto? Parece que entretenía al público, digamos que el público se sentía cómodo, sorprendido con todo lo que encontraba. Aquí ya empieza a aparecer, digamos, que se le presenta un reto mayor al público, porque si bien la bodega es abandonada, pues tampoco es un lugar como para ir a apreciarlo y deleitarse durante tres horas, pues pudiste precisamente haber hecho una bodega abandonada atrás y una con cierta displicencia, y aquí habían obras, y artistas como Víctor Garcés aún exigían aún más al público, porque son obras que, desde los elementos son muy cotidianos, entonces empieza la discusión con otro. No solo no lo entiendo, sino que esto es arte o no, es común, es un plazo de carbón, es una pelota rayada, entonces las prácticas de arte contemporáneo que se establecen en los circuitos se puso como a disposición del público en un espacio donde quizá les exigía más. Incluso en performance del cuerpo habla pasó algo cráneo. Y de esa manera distanciarnos un poco con lo que podría cuadrarse sobre una oferta de entretenimiento, ¿cierto? Y no va ahora, pues precisamente estaba en esa línea ahorita la ciudad. Entonces eso ahí marcó un punto donde digamos que el público dijo ok, si voy a Timeback, sé que voy a encontrar arte y voy a tener que entrar en una dinámica, una conversación con las obras que me exige, digamos que me invita a convivirlas y a dialogar con ellas, no solo como a verlas, como en una galería, digamos propiamente dicho, yo ya las veo y te voy a mandar a tener un círculo social. Entonces el performance, la mitad para nosotros fue importante para crear como una línea de seguimiento de lo que Timeback quería hacer en la ciudad. Si bien la oferta era atractiva, estábamos tratando de acercar dinámicas de arte contemporáneo al público. y creo que eso fue, por eso ahí se fue mucha gente. Sí, se los digo, ahí se fue mucha gente y mucha gente regresó después a unos conciertos de música experimental como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Es claro, digamos que con que haya una cotidiana con que esté el público la gente va como conversando con esas dinámicas de arte. Hay una cosa y es también como que la gente le pierda el miedo a preguntar, bueno, pero ¿qué es eso? O sea, es que no entiendo. No, explíquenme. O alguien que de pronto, no, pero bueno, no solamente perder el miedo a preguntar, sino también a preguntar si entrar en ese diálogo con esas cosas que de pronto le cuestan un poquito, que es una crítica, pero también es una característica intrínseca de lo que vemos entonces en lo que es el arte. Claro, pues el arte va a un... Bueno, entonces resulta que después de esta experiencia decimos, no, pues yo creo que estamos haciendo algo que no simplemente es tomarnos un lugar porque al principio decíamos, no, Time Back es un proyecto independiente que se toma a lugares inesperados e invita a que la gente los habite. Y no, nosotros creo que somos algo más, somos un formato alternativo porque es que no somos una galería, no somos un museo, no estamos atados a la institución, no estamos buscando dinero de instituciones, no estamos esperando a ganarnos una beca estamos invitando a marcas abiertamente, pero las marcas tampoco nos están marcando la parada. Pues yo, por contarles una anécdota, yo me acuerdo que yo me bajé del metro para llegar a Time Back de Ferrocarril cuando veo un Audi saliendo de ese polvero y de esa ruina, y yo, alguien se vino en Audi hasta acá. Y yo, hola, y nos dice el señor del carro, hola, ustedes vienen para el evento que haya? Y yo, sí, montanse. Y yo, no puede ser, hay un showroom de Audi. Pensé, obviamente no lo había, pero me pareció muy curioso, claro, el carro estaba ahí para llevar a la gente. Esa es una manera, de pronto, pues sin miedo a decir sí, ¿por qué? Porque está ahí un tabú también muy grande con el comercio, con el mercado y con las marcas en específico y el arte, como no, es que eso te contamina, pero para nadie es un secreto. Igual, a ver, ¿de dónde viene la plata del mami? Todo eso, entonces tenemos para Colombia, todos los grandes de aquí también, sino que lo hacen de una manera muy bonita, una placa muy hermosa y están en todas las columnas del mami. Ustedes de pronto le ponen cuidado a eso. Digamos, ahí aportando un poco es, el proyecto ha podido encontrar una vista y unas relaciones tanto de la parte institucional como de la parte privada que permitan que el público pueda acceder, porque realmente nosotros nunca cobramos, pues no hay ningún cobro directo al público, es completamente abierto, es gratuito, lo único que lo más allá, lo único que buscamos es acercar estas dinámicas a que el público las ha visto. Entonces, evidentemente pues todo el público tiene que tratar de ser autosostenible y hemos aprendido a hacer unas relaciones en donde ellos, digamos, han sido y también han tenido un voto de confianza, porque igual con el público lo ha hecho, las marcas también lo han hecho, de poder saber, tener presencia sin exigir o irrespetar la acción de arte misma que se está tratando de hacer. Sí, son caminaciones, así que no nos... Entonces, ha sido realmente fantástico y sin ellos pues realmente no hubiéramos podido seguir adelante en el proyecto. No, sería imposible. Se necesita para hacer una semejante montaje, para hacer una experiencia de verdad que convoque. Y bueno, entonces, nosotros somos una plataforma que estamos invitando a experiencias de cultura y arte, pero estamos invitando a quienes? Estamos invitando al público en general. No estamos invitando a los mismos peludos que nos encuentran todas las inauguraciones, sino que queremos que vaya la mamá de sus peludos, que vaya el primo de sus peludos, que vaya el hermanito, que vaya el sobrino, los niños, que vaya cualquiera. Incluso fue muy bonito en ferrocarril encontrarse una de la gente incluso con el perro, había niños. En ese lugar eso fue súper chévere. Bueno, y nos han invitado a ser parte de la cumbre mundial por la paz de Colombia. La cumbre mundial de arte, cultura y paz. Dios mío, el nombre más largo de la vida, el caso es que hicimos parte de este evento, los invitó la alcaldía de Bogotá y nos han dicho, bueno, y el evento va a ser en el hospital San Juan de Dios. Si ustedes de pronto vieron noticieros por allá, en el 99, vamos a hacer un flashback, mucho más atrás, y de pronto, en el 2000, yo había escuchado al San Juan de Dios y lo único que había escuchado eran historias muy tristes, pero también me traía un referente, una foto muy bonita que hay en la finca y es que mi abuelo, como no tenía un peso en su vida, le tocó ganarse siempre becas. El hombre era un pobre con suerte y con mucho talento, eso sí, muy inteligente, estudió medicina, pero en la de Antioquia, vamos a hablar de principios del siglo XX, la universidad de Antioquia era de élite, entonces mi pobre abuelito no podía ni adquirir una beca, un hombre que hasta en el colegio le tocó ganarse el primer puesto. Entonces le digo, bueno, pues entonces me voy para Bogotá. Entonces como quedaba clases de matemáticas y se ponía una cubeta de agua fría en los pies para estudiar medicina, así se mantenía despierto para no dormirse, ¿no? Y le tocó entonces en San Juan de Dios, fue la primera facultad de medicina de la Universidad Nacional, entonces mi abuelito en 1930 y algo estuvo allá estudiando, entonces para mí yo decía, guau, voy a ir a trabajar, Dios, Dios, mi abuelito. Va con eso donde estuvo mi abuelo, pero la cosa es que estamos de Dios ahora es, ustedes saben que nosotros tenemos el San Vicente de Pabul y la verdad es una belleza de edificio y si hablamos del patrimonio y los esfuerzos que ha valido la pena en patrimonio en la ciudad ha sido lo que se hizo con el San Vicente de Pabul, o sea, podemos entrar, allá hay oncología para niños, allá hacen trasplantes, el hospital es de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia que ya es diferente afortunadamente hoy en día, no como lo tocó a mi abuelo y yo decía, pero qué tristeza que el San Juan de Dios que es donde se escribe la historia de la medicina de este país de investigaciones donde estuvo Manuel Elkin Patarroyo desarrollando la famosa vacuna esa de la malaria en este estado. Pues a nosotros nos han invitado a tomarnos este hospital que no solamente tiene estas cosas que les estoy contando sino que además tiene ocupas, es decir, hay gente que vive allí, ¿por qué? porque lo cerraron cuando salió la ley 100 incluso con todos los equipos que tenía el San Juan de Dios aquí está la historia. San Juan de Dios se empieza desde 1500 que los españoles llegaban a una ciudad y ponían la iglesia, la plaza y el hospital. y como dato curioso, Bolívar, nuestro prócer no, el general de las pocas cosas que no destruyó que le olían a Corona y que le olían a España fue el hospital San Juan de Dios. No lo destruyó, de resto todo lo destruyó. Algunas cosas no se le van a descapado, le faltó una que otra cosita, pero digamos que San Juan de Dios se salvó y hoy en día entonces hay una gente que vive ahí que fueron empleados de San Juan de Dios, nunca los echaron, nunca les resolvieron su situación, les dijeron no, es que simplemente cerramos el hospital y pues estamos hablando, estamos hablando, han pasado 15 años, el lugar está abandonado y esta gente pues no tenía sueldo ni nada, siguen marcando tarjeta, 15 años marcando tarjeta, primas de cada año, cuenten cuánto vale eso. Y entonces dijeron nos vamos a ir al hospital, entonces viven en el hospital mental, pues viven porque son 24 edificios, hagan de cuenta la Universidad de Antioca que tiene varios edificios o lo que es entonces el complejo hospitalario de San Vicente que son varios edificios, entonces es como decir, no, yo vivo en una unidad, pues decir, en Carlos C, pero entonces es salud mental o no sé, enfermedades tropicales o cualquier cosa así, pues resulta que yo no podía visitar el edificio donde estaba mi abuelo, entre otras cosas parecía una locación para filmar una película de zombies con una ambulancia de los ochentas con las diatas desinfladas que le crecía manga, no podía ir porque había ocupas. Entonces a nosotros creo que eso era un discurso que también nos estaban vendiendo de la alcaldía, bueno, estamos hablando de la institución, no entienden también en parte, no, es que son peligrosos, los escupen, les van a decir cosas, los van a echar allá y bueno, nosotros queríamos que pasara de todo menos que nos dañaran la exhibición y que nos dañaran lo que iba a pasar, pero pues nos pintaban esta gente que vive ahí como la gente más peligrosa del mundo y nos decían no pueden pasar de cierto perímetro, es decir, teníamos que entrar por una parte, no podíamos entrar por la famosa fuerza del amor de Dios, que ahorita les muestro una foto porque Víctor García se basó en esa parte que es la que les salió en los noticieros siempre, no podíamos entrar por ahí, teníamos que entrar como, no, no han dicho, en lista, especializada, nos llamaban todos los días los artistas, es que se cambiaron el que vigila, entonces no salgo en la lista, vaya pues y llame tal y organice toda la burocracia, Bogotá es un mundo muy distinto, Bogotá es un país muy diferente, y bueno, digamos que hay muchos procesos, pero lo más interesante es que nos invitaron a hacer un time bag allá y estar en un lugar que tiene más de 100 años y tiene 400 años de historia, es uno de los hospitales, se dice que el más viejo de Sudamérica, el médico posiblemente había hospitales desde antes y estábamos tomándonos el edificio de inmunología que es este que ustedes ven ahí, este de acá, que es donde Manuel Erkin Patarroyo estuvo dirigiendo el centro de inmunología al país hasta que cerraron. Digamos que hay una invitación, demasiado emocionante. Sí, hay una invitación que empieza hacia Time Bag como un proyecto referente de ocupar lugares de abandonados con ciertas características físicas, con invitación de artistas, con una, digamos, actividad artística responsable. Entonces nos invitan a que hagamos parte de un proceso de restauración y de devolución a la comunidad del hospital. Una acción evidentemente política en ese momento, ¿cierto? Nos invitan a ser parte de hasta ahí. Yo creo que ahí hay un cambio significativo en lo que pasa con Time Bag y como proyecto nos cambió mucho muchas de las visiones porque digamos que hasta ahí nos estaban llamando de una visión estética, ¿cierto? Como el arte viene y participa de un espacio por las características del espacio. Aquí era... Era estética. Y digamos que lo que describe María es que cada quien tiene como su pequeña visión de lo que viene al hospital no es... Esa es la punta del iceberg de lo que comprende toda la problemática del Hospital San Juan de Dios y lo difícil que es entenderla y comprenderla para cualquiera de las instancias política, social, las personas que viven, los que no viven, los que dejaron de ser. Y es otra evidencia de esas grandes cosas que suceden en este país. Entonces nosotros como artistas invitamos a los... Ah, pues... Como artistas que nos participan para la exhibición... Porque estuvimos como artistas desde... Exacto. La invitación era habitar el lugar y compás y después de habitar el espacio que ha sido una de las prácticas de Timeberg hacer unas reflexiones de arte. Y de obras de piezas de arte contemporáneas. Ahí digamos que hubo una... un declive en donde yo ya no me sentía opinando como un artista. Yo sentí una responsabilidad de hablar de un montón de temas que distan de la actividad de ser artista o no o de ser obra de arte. O sea, era una serie de cosas que sucedían adentro que eran absurdas y asombrosas y que necesitaban ser contadas. Entonces ya el momento era la oportunidad de visibilizar una serie de acciones o de contar o de comentar o de preguntar cosas que incluso la población no había podido tener la oportunidad de preguntarlas durante 15 años en abandono. Entonces ahí aparece una... digamos lo que a mi modo de ver ha sido la apropiación o la acción de Timeback con otro sentido porque ya era una reflexión social y política del espacio. El espacio no era solo estético. Ya el espacio mismo ya era la obra en sí. ¿Cierto? Era incluso absurdo la situación que pasaba. Entonces ahí es donde digamos que nos ponen la Timeback ya se pone una vara mucho más alta y nos ahorita nos tiene como en la pie para saber como cuál es la próxima acción porque ya dejó de ser un escenario estético para empezar a ser como la oportunidad de poder visibilizar y opinar y hablar e incluso invitar a que las personas también se pregunten en fin de frente a muchos temas. No quiere decir que en eso vamos a hacer un proyecto de denuncia de reclamo o no. Pero digamos que el arte está en esa búsqueda de poder crear un diálogo que permita crear nuevas preguntas. ¿Incomoda? ¿Cuestiona? ¿El arte incomoda? ¿Cuestiona? Por eso es que a la gente a veces le cuesta entrar en contacto. Entonces digamos que algunas de las obras que se ven acá con los artistas incluso distan del espacio porque era relaciones de un artista con las enfermeras que habitaban. Ah, sí. ¿Esta señora que está ahí, por ejemplo? Esa es la capilla. Hay muchas historias y les aseguro que solo el Hospital San Juan de Dios podríamos hacer un blog porque quiero porque está lleno de historias durante un mes de cosas sorprendentes que pasan e inauditas como el hecho que solo un grupo de enfermeras estén refugiadas en una iglesia porque hay un abandono total de todos los predios y quedan en una iglesia como si estuvieran en un estado de guerra como que llegan a resguardarse en ese lugar a donde... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! Yo les tengo la que bajaron aquí. Y se los digo pues no, no, papá sino que de verdad sucedieron tantas cosas adentro y era tan difícil tomar una decisión de hablar de una sola que eso creó un reto muy grande para los artistas. Yo sigo conversando con ellos y ellos me siguen diciendo oye, ¿sabes qué? Yo creo que esa no era la obra que yo quería hacer. No, es que nadie... O sea, ellos siguen... El hospital San Juan de Dios se quedó en la cabeza de todos y yo constantemente sigo quedando horas que digo pero es que ya se me pasó el momento de decirlo porque era el allá. Cuéntanos lo que te pasó a ti cuando salías en el taxi que me hablabas de estas... Bueno, como para hablar de una anécdota pues curiosa a ver, es un hospital de 27 edificios de 400 años pues todo el emporio del desarrollo de la medicina en países en Sudamérica completamente abandonado ¿cierto? Y uno sale en un taxi por la... ¿Eso es la 15? ¿La 15? No, esa es la 10. No, esa es la 10. La 10 y la 13, sí. Salimos por la 10 y a dos cuadras están llenos de casas de Sobandero. O sea, era como... Pero lleno y abiertas casi 24 horas. Sobandero Jorge. Sobandero Jorge. O sea, las prácticas de la medicina de hace más de 300 años y aquí dejamos de abrir ese espacio. ¿Cierto? Porque es una acción de país. Entonces eran muy curiosos contrastes que veíamos y esa es una, como por decirle, muchas cosas que realmente pasaron en un lugar que se imaginarán. Con decirles que el materno infantil que es uno que también es muy antiguo, de pronto no tan antiguo como este, el materno infantil y eso también es una locación de película de terror. Pues yo amo las películas de terror. Y el materno funciona y se está cayendo pero funciona todavía. El San Juan lo quieren recuperar. Hay un lío jurídico muy teso ahí y unos intereses muy grandes porque obviamente como les dije esta gente ya 15 años rodando tarjetas entonces ¿quién va a su responsabilidad y hace esa vuelta? Es muy difícil. Bueno, mi caso es que esta señora que ven ahí ella todavía se pone en el el uniforme de enfermeras y es como uno ver un zombie, bueno, un fantasma, literalmente es un fantasma de lo que era el hospital hace 15 años y una señora todavía y le dice ¿sabes que usted trabaja? Trabajo. Pero el que habla todo el día. Esa es una muy buena pregunta. Gracias a ellas este hospital es patrimonio a partir del 2002 empezó a ser reconocido como patrimonio. Si no, ya le hubieran volado. igual vale la pena hablar de ella porque digamos que en ella se va a hacer una de las obras digamos con mayor carga emotiva del San Juan de Dios voy a tratar de resumir algo que evidentemente es mucho más extenso y tiene más de fondo es este grupo de enfermeras cuando empiezan todas estas circunstancias tanto políticas como legales de la isla de salud y la medicina ellas siguen habitando el predio como empleadas del hospital pero digamos que el hospital va cambiando y las van sacando de distintos lugares porque ya empiezan como a cerrar y a liquidar en los espacios pero legalmente no liquidan a ella como empleadas porque nunca hay un cierre formal es como es una acción piensen piensen no pero piensen un poco como el hospital porque será muy difícil explicarlo legalmente ni políticamente pero digamos que si lo vemos como si fuese una enfermedad que empieza en un dedo y nunca te imaginas que te va a llegar al corazón y te dice ah bueno pues ahí fue el dedo mañana fue el tobillo entonces ellas iban como legándose a espacios donde ellas pertenecían y eran las dueñas del lugar y todo esto termina en una iglesia donde la reciben donde digamos la iglesia no pertenece al hospital es una acción como independiente cierto tiene incluso una curia entonces de cierta manera es independiente entonces encuentra ahí un lugar donde se puede resguardar un refugio que ella lo habla como un estado de guerra y ahí siguen operando entonces digamos que la acción de enfermería cambia es en cuidado del hospital ellas cubren con tu hija los equipos ellas empiezan a cuidar los equipos de los edificios que les dejan entrar por ejemplo hay un edificio de nueve pisos y ellas diariamente una brigada de 50 enfermeras que hagamos a la cuenta que hace 15 años gran parte de esas enfermeras tenían ya 50 55 años eran jefes de enfermeras eran acciones de enfermeras de otro nivel y cuando ahora claro cada vez van cada vez hay menos enfermeras el grupo se ha reducido a 12 de 55 que digamos se establecieron en el sitio ellas cogían y llegaban por ejemplo al noveno piso limpiaban todo el noveno piso bajaban al octavo limpiaban al otro día bajaban al céptico y así cuando llegan al primero volvían otra vez al noveno piso y esa era la acción ¿qué hacían todos los días? no, nada nunca les pararon es que las ven es una no, no viven pero no calma, calma si ves si es que hay otro porque quiero solo en el hospital mira, es que hay 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 empezaron 11 familias viviendo allá 11 familias de empleados porque no solamente eran las enfermeras que iban como a trabajar y había unas que vivían ahí ahora ya son como 40 personas y ellos invitaron gente como a ven y es que no tienes caso o quieres como dejar de pagar impuestos vení para ti a casa y viví conmigo entonces viven allá ellos están ahorita esperando también reclamar los predios y la tierra pero María pero María hay que hacer una aclaración y me parece importante la acción de las enfermeras ellas siguen yendo como enfermeras ellas siguen yendo hay aquí político es muy grande y hay mucho de que hablar ellas siguen yendo como enfermeras en su acción de enfermería el enfermo cambió es el hospital y digamos que en esa demostración de dignidad pero la pregunta es también la locura es de quién realmente ellas están yendo a hacer lo que en teoría es la labor del país y su acción como enfermeras entonces siguen haciendo una acción que créeme la primera vez uno dice uy esto está muy tostado esta gente sigue andando como en vestidas de enfermeras por todo el hospital y es uno como distante pero a medida que uno va entendiendo la dinámica dice yo creo que el que estoy tostado soy yo a no entender realmente lo que esto significa y lo que realmente está pasando ellas dicen ellas dicen espérate ellas dicen no vivo aquí porque esto no es mi casa este es mi lugar de trabajo y esto es un patrimonio y pertenece al país entonces yo voy de 8 a 6 ¿cierto? y atiendo lo que haya que atender y si me dejara atender gente atendería gente ¿cierto? pero no hay que atender gente entonces cuido los equipos que son patrimonio del país cuido el espacio que es patrimonio del país entonces tiene un entendimiento de lo que es esa acción de vocación de ser ¿pero de quién vive? todas viven de otros trabajos por ejemplo la jefe de enfermeras la jefe de enfermeras vende esmalte vende de llambar vende de corte catálogo y lo hacen después de las 6 de la tarde los fines de semana y todo y una recibe un solo salario desde hace 15 años pero no les pagan eso no les pagan lo que les digo para poder pasar porque estoy seguro que es mucho más atractivo es más contundente y es importante decirlo ellas logran encontrar un hueco en lo que es esta calamidad esta gran novela que se crea alrededor de San Juan de Dios es decir ve listo la salud está completamente enredada está completamente politizada pero esto es un espacio de patrimonio entonces logran como jefe de enfermeras presentar una petición para poder ubicar el hospital San Juan de Dios como patrimonio histórico de la nación y es esa la única circunstancia que no ha dejado que tumben al hospital sino ya le hubieran tumbado no es no es las características ni históricas ni de contenido que tienen ni lo que significan ni lo que viene a significar para nosotros sino es muy raro porque el hospital se mantiene por sus paredes por sus tocados por sus puertas por sus cerraduras es lo que hace que se mantenga lo que es el pilar de la medicina en Colombia y es ella la que lo logra entonces ella sigue manteniendo ahí una acción que logran hacer política que es una estructura que se llama siga usted su casa y permita invitar al público a que conozca al hospital ya como si fuera algo de museo es un programa de patrimonio del ministerio de cultura que se llama siga usted su casa pero si vale la pena decir que ellas no reciben un peso así que sea después de que logran abrir eso es una muestra entonces una de las obras yo no sé si la tienes ahí si claro ya vamos a pasar allá si quieren leer más de la historia pero hay un artículo muy bueno en el malpensante que es sobre el San Juan de Dios y cuenta todo esto y dicen es que en el San Juan de Dios es normal decir yo vivo en salud mental y hay una obra importante que fue con la que tuvimos el orgullo y la felicidad de compartir espacio digamos que dentro de lo que pasaba el cumbre mundial de la paz estaba Time Back y la exposición de María Elvira Escayón y les invito que si quieren entender el fondo no político sino el fondo humano de lo que representa esta novela del hospital San Juan de Dios les invito a que investiguen la obra de María Elvira Escayón que creó su obra durante muchos años en el sitio a partir de 2004 hasta 2007 más o menos ya estuve tomando fotografías y habitando el lugar cuando las enfermeras hacían estos recorridos de limpieza que les concojaron y son unas fotografías increíbles se llaman estado de coma y es como está su hospital en estado de coma literalmente y tiene un video donde las enfermeras también cuentan este historia entonces busquen en estado de coma de María Elvira Escayón que por cierto es una artista muy importante pues Bogotá bueno entonces este por ejemplo este edificio que vemos acá que fue increíble estaba cerrado hacía 15 años y nosotros entramos y había bacterias todavía ahí viviendo nos dijeron aquí no pueden exponer lo cerramos pero así como ven las cosas ahí así las dejaron las personas antes de irse y bueno las obras por ejemplo estaba predialzada él quiso hacer entonces una pieza de trabajo con materiales vernáculos de construcción de vernáculos por decir lo que la gente hace cuando tiene que ocupar un espacio y construir su casa con los materiales que encuentra reciclaje o que lo pega así con sacola así al agua así pamba eso es lo que le interesa esos modos de hacer y creándose un tumor porque quería como incomodar ese tumor que es el sistema de salud de nosotros y estaba ahí en uno de los nos dieron un edificio de laboratorios bueno esta es Alexandra McCormick ella es un artista muy interesante de Bogotana trabaja con archivos y él lo tenía guardado hacía un montón de tiempo un archivo de diapositivas de un tío que había sido neurocirujano allá en San Juan de Dios entonces tenía todo ese archivo de clases de cosas como el señor de investigaciones y de viajes de él también a Japón a todas partes y ella de pronto empieza a mirar las ventanas de ese edificio tan divino y convierte parecía una capilla parecía un vitral y un trabajo de él uno entraba a ese laboratorio que había sido pues en este espacio que había ese laboratorio y después todos estaban en un lugar sagrado en una capilla increíble esta es Ana Karina Moreno ella cuando llegó ella no tenía como muy claro qué hacer pero claro es una residencia pero una residencia como a turco o sea le dimos dos semanas para que decían qué hacer empezamos eso fue una cosa también muy difícil de manejar Ana Karina trabaja con las enfermeras que viven allá que son las que han resistido todo este tiempo porque gracias a ella que gracias a ella se está en pie como les contábamos ella recoge los uniformes originales y también recoge unos palos unos postes que se encuentran también desde San Juan y aquí también las están recogiendo los postes esa es la capilla donde les dice el cuartel general como le dicen las enfermeras donde trabajan allá y se reúnen y se llenó de piscis y todo eso y acá está planchando con los postes y hace una estructura que la gente le da miedo pasar ahí porque son estos postes teniendo como el techo hasta el piso y uno siente como cuando las estructuras se van a desplomar y se les va a caer el techo o se les va a caer el techo encima y está sostenida sobre los uniformes es decir sobre el cuerpo de estas mujeres que han resistido todo tiempo y ahora se llama una más de las resistencias y es inspirado pues como en lo que hicieron estas enfermeras este es el de Víctor Garcés Víctor trabaja sobre todo con elementos encontrados estaba desesperado para encontrar la J la U y la del letrero de San Juan de Dios que son una ausencia clara entre muchas ausencias que ve San Juan que yo quiero esas letras y yo se disfraza es indigente y logra meterse allá donde están esas letras caídas muy bien Víctor tiene una particularidad pues que siempre es capaz de encontrar en el espacio encuentra unas idonías unas cosas tan evidentes y las convierte en piezas entonces aquí digamos que algo estaba latente y se da cuenta que falta la J la U y la A ¿cierto? de que se convierte ya en un Juan una nación completamente absurda pues de lo que se dice ironía absurda Juan entonces bueno son todas las ausencias estatal de dinero de claridad la imposibilidad de comunicar el maremando de situaciones que pasan en este hospital que es uno de los temas en sí la sola falta como de comprensión de comunicación y de resolver es realmente cuacontiano el asunto cuacontiano de manera muy hábil instala instala una bandera en toda la entrada del hospital con el Juan y las letras faltantes y eso ya cambia completamente el edificio punto y le pone el Juan Juan de Grisa ¿no? que es ironía como Juan Juan y bueno las letras ahí no se ve muy bien las letras él las termina haciendo y las letras él toca el piso allá había como unos árboles de maple Bogotá crece los árboles de maple y no sé si entran en otoño pero les caen hojitas amarillas y él notó ese piso divino el San Juan de Dios con estos árboles y él las camufla es que las letras están escondidas las letras son estructuras están forradas de fotografías de las hojas las entueras no es que tú pasas sino las bestias como desapercibidas están imetizadas en el lugar ahí se ve más evidente porque las iluminamos entonces la nota convierte pero algo que es evidente ¿no? está en el letrero afuera y él viene y las pone y está la cicatriz de la letra ahí San Juan entonces se llama el N a mí me encanta esta hora porque esto fue el Juan y esto es San N de Dios porque en realidad lo único que queda en el letrero es San N como NN no un nómine pues sin nombre o sea horrible ¿no? una ausencia penal muy pesada muy hermosa esta hora bueno esta es Jennifer Duarte una artista muy muy joven bogotana y ella trabaja como esos juegos que hace el sistema de salud que van a ser la usted esperada de hacer usted perder tiempo pedir un montón de cosas ella estuvo esperando una cirugía urgente como 5 años casi se muere y ella hace esta obra que es muy pesada y es como esas cajitas que son el cuerpo en sí ese contenedor de dolor hasta cuando no puede aguantar ¿no? con qué buen color esta pieza varía de formato varía como de forma por decirlo así sin instalación en cito y ella ya la había presentado en salud mental esta es la forma del edificio salud mental porque ella conoció a alguien que se murió porque el estado nunca pues el sistema de salud nunca lo atendieron y la familia vivía en esa zona de dios en salud mental entonces ella lo presentó así como una sala de espera a mí me impresionaba cuando ella me contaba eso y ahí está ella organizando su sala de diálogo para la sala de espera entonces Jara con su placa con otra camisa aquí la está claro él está con una máscara y yo estoy tomando la foto entonces bueno esta placa esta lámina como ven ahí es reciente él le hace un dibujo con esta técnica que él maneja de oxidaciones controladas pero es un dibujo de una mirada satelital entonces este cuento del tiempo también está reciente y es ese paciente allí que está acostado porque esta pieza él la ponía sobre almohadas que es esta fragilidad y esta paradoja de los materiales acá ese soy yo yo había trabajado el aliento el aliento es lo que te diferencia de estar vivo de estar muerto de respirar y dar aliento también como hey vas bien bueno y lo de los órganos tubulares como les decía las películas de terror y el órgano tubular que hay en la iglesia que se le robaron el motor pero una vez las enfermeras lo escucharon sonar a las 12 de la noche un repertorio como de 1800 algo muy buen gusto y imposible sin motor los órganos tubularon tan un motor para que le entre el aire y funcione era un fantasma a mi me encantó la historia que hay un fantasma tocando el órgano entonces este lugar lo quiere el alcalde de Bogotá dentro de su asunto quiere que este espacio sea el más importante para trasplantes en el país aparte de que los trasplantes son una locura porque no hay una política clara para que aquellos que queramos ser donantes haya un sistema que diga si yo en vida puedo ser donante entonces mi familia no va a decir con mi cuerpo eso todavía no está claro entonces yo decía bueno se necesita que la gente le da aliento al hospital le da aliento eso se encuentra con los donantes yo hice un trabajo al final que terminé haciendo una instalación no lo que yo esperaba que las paredes respiraran porque no funcionó técnicamente sino que terminé haciendo una instalación de sonido este es el interior de la capilla entonces uno oprimía un botón como si fueras a una EPS a pedir un ficho y empezaba a sonar una composición como si estuvieras poniéndole un micrófono dentro del cuerpo y sonaba el intestino pero el intestino interpretado por un órgano tubular fue muy interesante aquí esta es Sater y Rubio que ella es de Artes Vivas es un performance muy pesado muy hermoso que hizo en el Faenza esta es ella el sábado y esta es la instalación de Ana Helena Moreno y al fondo ven el tumor este gigante de Freddy Alzate estas son ellas con las enfermeras felices haciendo el recorrido y nos dio mucho placer pues recibir de ellas la aprobación de las piezas y el contenido digamos que para cerrar San Juan el hospital el Time Back Hospital pone como ya por una dinámica distinta de lo que podíamos llegar a hacer como proyecto ¿cierto? y nos invita como empezar a encontrar otros espacios y evidenciar otras cosas más allá del estético las embajadoras se están cargando de promover el arte como una herramienta de transformación a través de proyectos sea apropiación de espacio sea dinámicas como la que sucedió hace un mes que fue una subasta que creamos en donde no hay cosa más excluyente en el arte que una subasta y entonces aquí lo que queríamos hacer era bueno ¿qué pasa si la subasta la hacemos pública la hacemos libre la hacemos con precios que la gente pueda comprar pero invitamos a artistas que realmente tengan un trabajo muy contundente en obras y se mezclen con artistas que están empezando entonces el público realmente veía todos con igualdad había artistas que ese mismo día estaban en subasta Santiago Corazón a precios que no se imaginan y también había obra ahí entonces digamos que era una acción más allá de la venta de la obra era como crear unas dinámicas que permitiera que el público se acercara al arte que es finalmente lo que siempre estamos tratando de hacer la otra vez que se acuerdan cuando les dije que habíamos tenido una epifanía hace unos años y que nos dimos cuenta que el arte liberaba entonces dijimos queremos que la gente también se libere que también entre en esa compañía en ese encuentro y bueno ya como les estaba contando entonces Jaron nuestra misión definitivamente es acercar el arte al público mineral que cualquiera puede unirse y con la subasta definitivamente fue como un ejercicio muy claro poner un precio que no superara el millón de pesos para empezar no solamente teníamos artistas emergentes sino también diseñadores porque nos interesaba también hacer esa mezcla porque es que esas fronteras entre el arte y las diferentes disciplinas son completamente borrosas y el diseño también puede llegar a ser arte ¿quién va a poner ese título? a ver no olvidemos también estábamos además en el marco de la semana el diseño entonces bueno esto fue Medellín Design Week fue porque estamos pasados ¿cierto? dale fuimos entonces volvimos a la bodega volvimos a la bodega y y fue una acogida que no nos esperábamos pues nos fue les fue a los artistas muy bien porque finalmente la idea era que ellos vendieran obras y que el público se acercara como piezas que pronto no tenían la oportunidad como de entenderlas porque pertenecen como a otros lugares fue muy bonito porque ellos estaban ahí les decíamos ahí párese al lado de su obra y les explica a la gente párese ahí le cuenta qué fue lo que usted hizo cuál fue el proceso aparte de que ese lugar en pocas palabras le hacía el amor a las obras o sea les digo el display fue increíble en esa bodega era bellísimo como se veían las piezas allá y bueno está nuestra querida la madre acá y bueno ya tenemos otra plataforma que es a la que les queremos invitar entonces que la tengan en cuenta que es Time and Creator entonces aquí lo que vamos a tener son diferentes escenarios diferentes plataformas que la componen una de ellas va a ser entonces para enaltecer esa labor del curador el curador es ese personaje que por lo general es importantísimo en las exhibiciones pero no sale en la revista por lo general no es el que sale entonces en las reseñas y es justamente el encargado de escoger seleccionar hacer el display hacer la investigación encargarse de hacer que todo el discurso de lo que usted ve en una exhibición de alguna manera lo llegue usted a tocar esa obra está al frente eso uno ve es gratuito eso tiene una razón de ser se ganó un premio es la más importante es el artista más reconocido la primera que usted por ejemplo cuando usted entra en el Museo de Antioquia y entra en un pabellón ¿qué es lo que tiene al lado? ¿por qué lo tiene al lado? ¿qué premio se ganó? ¿quién está ahí? ¿por qué? todas las piezas entran entonces en un discurso y en una relación que es el curador el encargado que la gente lo entienda entonces nosotros queremos entonces que nuestros curadores emergentes se apropien de esta sala de proyectos vamos a hacer convocatorias cada dos meses va a cambiar de pie este espacio y le vamos a pedir un criterio muy fuerte a los curadores es que queremos no solamente instalaciones en sitio bastante experimentales que escoban unos artistas que las tallen les damos ese lienzo pero que las decisiones que toman allí de verdad entren en dinámicas con cualquier tipo de público que es lo que justamente nos interesa recuerden la epifalía esta es la sala de proyectos de Creya cada dos meses va a ser entonces esta convocatoria también vamos a tener entonces un espacio muy lindo abajo de exhibición de artistas que están en crecimiento o de trayectoria media que van a estar en un espacio de decoración de vanguardia que es de Brujados porque estamos en alianza con de Brujados que queda allí diagonal y vamos a tener entonces exhibición y también cambia cada dos meses entonces piezas de arte única cualquiera de nuevo puede entrar allí y puede de pronto ver un espacio que no es una galería sino que es otro lugar que le propone otras cosas de decoración y que se pueda antojar y que se pueda llevar no una pieza de decoración o algo que tiene de verdad sentido finalmente el objeto de arte termina en la sala de la gente pero que es cualquiera no necesariamente alguien que lleve años yendo a exhibiciones de arte pueda de pronto enamorarse de una pieza que le cuente por qué que fue lo que hice y digo sí, ¿sabe qué? me enamoré me las llevo no solamente porque me parece bonita ¿cierto? pues eso va a ser ahí y también vamos a tener un circuito de aprendizaje vamos a tener que ahí sí los invito pues realmente Timeback Curator como para dar cierre es como la nueva acción de Timeback es un espacio que realmente está dado para acercar el arte contemporáneo al público es de ustedes para que lo habiten para que lo participen es gratuito es abierto al público se invita a que haya prácticas curatoriales que digamos que dentro del camino del arte es la dinámica que se está dando ahora y la invitación es que los curadores también generen experiencias con el público que los integren o sea que van a ver simplemente obras experimentales en la parte de arriba en la parte de abajo es venta de obras ¿para qué? para crear mercado hay muchos artistas que no tienen donde vender ¿cierto? hay muchas obras que están creando los estudios y necesitamos dinamizar el mercado para que se creen nuevas obras y en la parte de arriba también hay un círculo de aprendizaje que es que nosotros no somos academia nosotros no somos una institución pero sí sabemos que tenemos mucho para compartir vamos a crear una serie de cursos charlas, dinámicas que por ejemplo ayudar a entender comprender o a disfrutar las dinámicas de arte contemporáneo cómo leer una fotografía tanto a las estéticas contemporáneas ¿qué pasa con el arte que ocurre ahora? finalmente lo que queremos ¿qué pasa con el arte que ocurre ahora? y cómo podemos comprender y conversar todos entre ellos y esa es la invitación yo creo que aquí podemos cerrar la embar Curator se lanza en un mes y en agosto estaremos invitándonos a todos a que vayan y la otra invitación es a que rieguen la ola porque Time Bank realmente ha venido haciendo unos esfuerzos desde creer en algo en particular pero que entendemos que es importante que la gente lo comprenda y lo comparta que es vivir y conversar con la ruta muchas gracias aplausos aplausos